Hola que tal, bienvenidos un domingo más a Marlea Makeup Hoy vamos con un vídeo que creo que no he grabado nunca en los casi 7 años que llevamos haciendo vídeos Y es un vídeo de primeras impresiones Voy a probar por primera vez junto a vosotros y vosotras un producto Y en este caso es el tratamiento de aceite en caliente Hair Doctor de Lash Ya sabéis que yo suelo tener pues el cuero cabelludo bastante delicado Me pica en algunas ocasiones, se me descama, bueno, un cuadro Y en esta semanita la verdad que estoy acusándolo más Y creo que ha llegado el momento de utilizarlo Sí, es cierto, me lo compré en julio cuando fui a Londres Y lo compré en la tienda de Oxford Street Todavía no habían salido a la venta en España, ahora sí De hecho está el Hair Doctor y hay 4 opciones más Dependiendo de las necesidades de nuestro cabello y todo esto, pues tenemos 5 para elegir Hair Doctor se caracteriza sobre todo por eso, por cuidar el cuero cabelludo Contiene menta, que es un ingrediente pues estimulante, revitalizante, refrescante También aceite de camomil azul, de romero, que son calmantes, el romero además es antibacteriano Y luego además tiene pues diferentes aceites para suavizar mucho el cabello Como de almendras, de jojoba y de coco De todas maneras en la web tendréis, en el blog tendréis toda la info Ya sabéis que siempre estos vídeos van acompañados de una reseña muy extensa Con todo el tema de ingredientes, del paso a paso y de todo que también vais a ver por aquí Estos cacharritos cuestan 7,95 cada uno, pero no son de un uso En la web nos indican que una vez lo tenemos preparado, que ahora veremos cómo lo vamos a hacer Lo podemos utilizar dentro del mes, de las siguientes semanas del mes hasta que se nos termine Algo que me gusta también es que es sólido, que lo debemos llevar a cualquier parte Evitamos así plásticos innecesarios, ayudamos un poquito al medio ambiente que le hace mucha falta Aunque después tengamos que hacer uso de algún envase, siempre puede ser un envase reutilizado, envase de vidrio, etc, etc Y al ser sólido también es autoconservante Esto quiere decir que no se le incluyen conservantes extra Que esto suele ser más en productos líquidos o productos que incluyen agua en su fórmula Porque el agua es fuente de vida y fuente de microorganismos y de todas las cosas Así que bueno, es algo que está muy guay en ese sentido También están las instrucciones en el palito, cosa muy útil Hasta ahora sabéis que he estado echando mano de productos tipo SuperBan Que es esta cerita de aquí Que tenéis un vídeo en el canal sobre este y sobre también el shampoo Socan Flow Que son productos que me funcionan muy bien Pero vamos a ver qué tal funciona este tratamiento de aceite en caliente Que tengo mucha curiosidad Así que vamos a dejarnos ya de teoría y todo eso Y vamos con la práctica, ¿no? Preparar el tratamiento de aceite en caliente es algo muy fácil Simplemente tenemos que coger un envase Llenarlo unos tres cuartos con agua hirviendo En este caso yo creo que he adicionado unos 200 mililitros Y después ir derritiendo el tratamiento sólido en sí, ¿vale? ¿Qué pasa? Que queda una textura muy muy líquida Pero no pasa nada Dejamos esperar unos 20 minutos Y una vez ha pasado ese tiempo más o menos que se enfría la cosa Pantiene una textura bastante más densa Lo que hace que sea mucho más fácil de aplicar Como habéis visto ya lo tengo preparado He reutilizado un envase de la hidrante capilar Arambi de LAS también Que este son 225 Pero bueno, en este envase dependiendo un poco de la densidad del producto Caben como 225, 240, ya sabéis Entonces está lleno tal que así Como habéis visto la textura ahora es más densa Y lo primero que voy a hacer va a ser Pues quitarme el moño que llevaba Peinarme un poquito Vale, ya lo tenemos Y ahora es cuando empieza la diversión Para no liar la parda Voy a ponerme una togalla Aquí Tengo miedo sinceramente Porque esto en el baño es mucho más fácil Pero bueno, a ver si lo conseguimos Lo que voy a hacer va a ser Ir cogiendo producto Vale, y me lo voy a ir aplicando Y que sea lo que te quiera Sobre todo voy a aplicarlo en Cuero cabelludo, vale El aroma Es, no sé, es suave Tiene ese toque a menta Pero no sabría identificar Es bastante fácil de aplicar Así que se ha quedado la textura Buena así, tipo mascarilla Lo que estoy empezando a notar es fresquito Vale Supongo que será por la menta Pero sí Ya veremos cómo me lo aplico yo por aquí atrás Que no sé si os dais cuenta Pero tengo mucho pelo Bueno La toalla toma por saco Claro que sí Fundamentalmente yo creo que este Como hemos dicho Es un tratamiento Que es para Para cuero cabelludo Entonces Lo que voy a hacer es En la punta Ya que lleva aceite de coco De almendras Y de yoyoba Pues Voy a aplicar un poquito también Y así para que se vaya nutriendo Pero bueno Como veis tampoco es tan complicado Es un poquito Laborioso Sobre todo Pues eso Que quede bien impregnada La parte del Del cuero cabelludo Y en mi caso Esta zona de aquí Que es la más problemática La que más me pica Y lo que voy a hacer ahora Es hacerme el moño Que llevaba antes Y vamos a esperar Unos 20 minutos El producto Bueno He gastado tal que así Vale No sé si habéis visto al principio Pero Yo creo que esto me va a dar Para esta vez Y dos más O sea que para tres veces Yo creo que sí Lo que haré ahora Será simplemente Pues le quito el palito Lo tapamos con su tapa Y ya está Y lo guardamos Vamos a esperar Los 20 minutos Me voy a duchar Y os veo a la vuelta Cuando ya tenga El pelo sequito Bueno pues ya estoy Por aquí de vuelta Ya me he secado el pelo Y voy a contaros Un poco mis impresiones Mientras me lo estaba aplicando Ya os he comentado Que he notado Un poquito de fresquito Supongo que será debido A la menta Y en las zonas Más afectadas Las que tengo más En carne viva Por así decir Más irritadas Sí que he notado Que en el transcurso De los 20 minutos Me escocía un poquito Pero nada Alarmante Vale Luego pues nada Me he metido a la ducha Me he retirado El producto con agua El pelo súper súper suave Y sigue estando el pelo suave Y me lo he lavado Con un champú Y un acondicionado Que suelo utilizar Normalmente No he aplicado Más mascarillas Para ver Realmente el cabello Como quedaba en sí No para Enmascarar un poco El efecto del producto La descamación No se me ha ido por completo Pero esto Yo ya suponía Que no iba a ser así Y bueno Sí que he notado Que ya no me pica nada O sea Me ha calmado Una barbaridad Que es lo que busco En este tipo de productos Tanto con el Súper Van Como con este Lo he notado así Ahora no me pica nada O sea Que es Una sensación maravillosa En el cuero cabelludo Si lo habéis sufrido Lo sufrís Sabréis De que estoy hablando Y bueno Que el pelo se ha quedado Bastante bastante suave Me lo he secado Un poco corriendo Porque me tengo que ir a trabajar ya Pero no está del todo Todo seco Pero sí que está muy suave Y que hay veces Que con otros productos Se queda como un poquito más Estropajito En el sentido De que Claro con las mechas y tal Pues necesita más hidratación Y bueno En general me ha gustado Lo bueno Que voy a tener Para un par de veces O tres más Ya os iré contando Si eso Por redes sociales Por Instagram Y tal Os voy contando más cositas Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Estas primeras impresiones Con este producto Si queréis que haga Más primeras impresiones Con otros Decídmelo Y dejádmelo en comentarios También Ya sabéis que podéis Suscribiros al canal Aquí abajo Seguidme por todas Las redes sociales Que espero que estéis Muy bien Y que nos vemos Muy pronto En el próximo vídeo Chao Chau